El alcalde del Callao, Juan Sotomayor, anunció el vigésimo sexto concurso de marinera norteña y tondero a fin de incentivar el arte y la música peruana en nuestro país. Incentivando el arte y la música, el alcalde del Callao, Juan Sotomayor, anunció la edición número 26 del concurso nacional de marinera Gloria Norteña los días 13 y 14 de abril en el Coliseo Mariano Melgar en Breña. Esta actividad se realizará con el fin de promover el aprendizaje y la práctica de la marinera, preservar sus raíces como danza de pañuelo y de galanteo. Primeramente busco incentivar nuestra danza nacional y fomentar dentro de la niñez, la juventud y por qué no dentro de los adultos lo que es nuestra danza nacional, nuestra danza representativa en el mundo, la que representa nuestro país. Esperamos, hay mucha aceptación en el público, muchísima aceptación y esperamos llegar a las 900 parejas. En esta nueva edición pueden participar las categorías de preinfante, infantil, junior, juvenil, adulto y máster. A pesar que ha participado en diversos concursos de marinera, Graciela Vázquez señaló que las expectativas son grandes debido a la gran cantidad de parejas inscritas. El apoyo es incondicional porque me apoyan en todo lo que yo quiero, me apoyan en lo que me gusta que es bailar marinera y también me apoyan en todos los concursos. Mi gran sueño es que todos crean que yo soy una buena bailarina y que me conozcan por eso, por ser una buena bailarina. Por su parte, el participante Jesús Porres espera seguir la tradición de su familia en llegar a ser un buen profesional en el baile. La Marina Norteña es un baile del norte y que se basa en enamoramiento de pareja, tiene muchas entradas y se baila con el zapateo. Sí, casualmente se ensaya mañana, tarde y noche como yo lo hago y se ensaya duro para los concursos y poder lograr el título. Los interesados pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla o acercarse a la Academia Gloria Norteña, ubicada en Breña.